Este martes, el Zoológico de Nuevo Lareado reabrió sus puertas a la ciudadanía después de que el mes pasado de diciembre, a causa del aumento de los contagios por coronavirus, tuvieron que cerrar esto para evitar que las personas y los animales que se tienen en este espacio recreativo se vieran afectados por la enfermedad. Durante estos seis meses que estuvo cerrado el Zoológico, se aprovechó para realizar trabajo en las distintas áreas que se tienen las especies en exhibición para el público. Para poder entrar a este espacio público, se tiene que cumplir con el uso obligatorio del cubrebocas. El Zoológico reabrió sus puertas en el horario habitual que es de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y con solo el 50% de su capacidad.